El Congreso de Estados Unidos se enfrenta a un posible cierre del gobierno por el desacuerdo sobre el presupuesto Noticias de Estados Unidos de América. Amigos, el Congreso de Estados Unidos se encuentra en un punto muerto sobre el presupuesto para el año fiscal 2024, que comienza el 1 de octubre. Si no se aprueba una resolución continua o un acuerdo bipartidista sobre las 12 leyes de asignaciones antes de la medianoche del viernes, el gobierno federal se verá obligado a cerrar parcialmente, afectando a millones de empleados y servicios públicos. El debate sobre el presupuesto se ha visto marcado por las diferencias entre los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, y los demócratas, que tienen mayoría en el Senado y la Casa Blanca. Los republicanos han propuesto recortes profundos en varios programas sociales, ambientales y de salud, mientras que los demócratas han defendido el gasto público para impulsar la recuperación económica y la lucha contra el cambio climático. En una audiencia del Comité de Reglas de la Cámara el jueves, los líderes republicanos expresaron su voluntad de negociar con los demócratas, pero también su rechazo a aprobar una resolución continua que mantenga el nivel actual de gasto. El representante Tom Cole, presidente del Subcomité de Asignaciones para Trabajo, Salud y Servicios Humanos, dijo que no podemos seguir gastando dinero que no tenemos y que tenemos que romper la fiebre y dejar el hábito de recurrir a las resoluciones continuas. Por su parte, los demócratas criticaron a los republicanos por su falta de liderazgo y transparencia en el proceso presupuestario. El representante Jim McGovern, miembro del Comité de Reglas, recordó que los republicanos están a cargo y que no pueden culpar a Nancy Pelosi o a Joe Biden por la situación actual. MC Governe también cuestionó la viabilidad de aprobar las 12 leyes de asignaciones en una semana, teniendo en cuenta que dos de ellas aún no han sido reportadas por el comité correspondiente. Biden ha advertido que vetará cualquier ley de asignaciones que contenga recortes que afecten a la clase media, la educación, la investigación o el medio ambiente. También ha instado al Congreso a aprobar una resolución continua limpia que evite el cierre del gobierno y de tiempo para negociar un acuerdo presupuestario a largo plazo. Según una encuesta reciente de Gayup, el 65% de los estadounidenses desaprueba la forma en que el Congreso está manejando su trabajo, mientras que el 31% la aprueba. El cierre del gobierno podría empeorar aún más la imagen del Congreso y tener consecuencias negativas para la economía y la confianza pública. Y tú dime qué opinas. ¿Crees que los oscuros se saldrán con la suya? Hasta una próxima emisión. Dios los bendiga a todos y familia. Dios los bendiga a todos y familia.